muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos con la información del día 6 10 6 10 pero primero como todos los días vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer recuerda no te pierdas el vídeo en la noche line el que vamos a hacer en vivo un poco más tarde más o menos a las 10 y media de la noche participa queremos saber tu opinión sobre lo que piensas que va a pasar en la competición de fifa que viene esta semana jueves y viernes ok también le vamos a hablar ahí en el line de la nfl le vamos a dar un recuento por lo menos de unos cuatro partidos y todos los partidos de la nba mañana le vamos a decir qué pensamos nosotros qué va a pasar según lo que nos están reportando las bancas ok eso lo vamos a ver un poco más tarde en el line cuando estemos en vivo para compartir interactuar ustedes y yo para mañana pero primero lo que hicimos ayer ayer en el fútbol nuevamente fallamos señores ayer nos fuimos aquí se nos cayó la alta del web hang se nos cayó la alta el web hang una una baja pero del web hang un partido que quedó por mil goles el web hang hoy son cuatro goles buenos señores una locura lo que nos está pasando de fútbol por aquí gracias a dios venimos con una muy buena racha en las otras disciplinas que no han estado dejando ganancias porque ayer si podemos decir que ganamos ayer en el fútbol perdimos ayer pero en la noche pegamos los tres logros que les regalamos por aquí a todos ustedes de la nf pero donde la nhl pegamos nueva york jet nuevo pero new jersey pegamos new jersey que era temprano después pegamos el juego de carolina contra tampa la baja en 6 ese juego creo que quedó por tres goles y después en la noche último partido winnipeg jet a ganar y ganó pegamos ese juego que pagó casi 4 a 1 por sólo 4 a 1 por eso les digo que ayer si no dejo ganancia porque si tú le juegas 100 al de fútbol y 100 dólares al de hockey ahí jugaba 200 y el de hockey dejó 400 de ganancias si quita la 200 de inversión te quedan todavía 200 de ganancias y él se dobló la plata y hoy estamos ligando para la noche en la nba el juego de golden clipper que ese no lo di por aquí pero lo di en las afiliaciones estamos ligando que si lo di por aquí clipe la que está ganando con todo hoy está ganando 5 a 0 este partido debe quedar fácil ganando clipper ya de hecho ya está por el quinto y ni sexto y ni está bien avanzado yo creo que va a terminar así y estamos ligando también en la nhl por aquí que yo les di toronto detroit la baja en seis puntos y san luis chicago san luis a ganar los que quieran o puedan también que vean el vídeo temprano antes que salga el partido de carolina huracanes de hoy jueguen la alta con todo el reporte que tengo es que hoy se van a caer literalmente a goles así salgan seis y medio jueguen esa alta con todo de carolina huracanes esta noche también lo puede incluir en estos dos que le estoy diciendo aquí que faltan que les dimos ayer la baja de toronto y san luis a ganar en la nhl estoy grabando un poquito rápido hoy y temprano porque para mañana hay mucha información que le estamos pasando a los afiliados estoy armando alguna jugada con capolina para el plan y aparte de eso tengo dos directas que estoy confirmando para mediar reventarla a la gente de la directa de oro que por cierto y nos fuimos de 22 en la directa de oro nuevamente jugamos atlanta de italia a ganar con todo y se pegó y jugamos una de fútbol no una de mlb que ya también se dio que fue clive la estamos ligando eso con todo nos faltaría una que pasamos en la noche en la nhl que en las vegas golden knights a ganar para pegar hoy de 33 nuevamente en la directa de oro y bueno estoy armando ahorita o me voy a poner el mejor dicho armar lo que les voy a pasar de los informes que ya me llegaron de la nfl de la nba la jugada para la noche en el directo que vamos a montar más tarde ok así que pendiente 10 y media actívate y ver lo que vamos a dar ahí de regalo para todos ustedes en el fútbol para mañana armado jugada vamos con todo mañana cierre de semana y nos vamos a acudir esta pavita del fuego que tenemos por aquí en los regalos porque digo por aquí porque en los planes hoy ganamos ya en el fútbol pero por aquí no sigue yendo mal para mañana dos jugadas una esta es para mí la fija nos vamos con estas tres torres que deben ganar sí o sí primero de alemania el red bull leising vamos a jugar ese equipo a ganar vamos a jugar también de inglaterra la doble oportunidad gana o empata manchester united gana o empata con la actuación que tuvo el manchester united ahorita empatando a tres en la europa ley yo creo que esta semana viene con un poco más de confianza aquí en la liga y otro tiro al piso de italia el lazio el lazio a ganar estos tres logros van a defender la jugada fija para mañana para todos ustedes una jugada que no es tan fija en la jugada que alternativa que llamamos la jugada bomba va a ser ésta tomen nota aparte otro tique de la liga 2 de alemania el hamburgo ambos anotan en ese partido si de la liga 2 de alemania hamburgo ambos anotan si de dinamarca mañana se enfrenta el círculo al copenhagen empate de ese partido a jugar y en polonia otro empate que vamos a jugar es el del jazz jazz web johnny a jaja y el ya johnny a que se enfrenta al lejia tiene un nombre bien complicado de todas maneras a ustedes aquí les aparece el nombrecito ya el de eso johnny a con el lejia empate de ese partido en polonia esta es la jugada alternativa la jugada 2 mañana no hay nhl tienen descanso para pasado mañana arranca ya la temporada oficial de la nhl en la mlb mañana continúan estas series particulares recuerden que estos son series particulares los mes siempre se van a enfrentar filadelfia doye siempre se va a enfrentar padres yanquis también se va a enfrentar a su rival divisional atlanta y bueno y el que hubo temprano también entre cliveland y detroit estos son jugadas directas entre ellos mismos se van a terminar matando y clasificando cuatro a la final mañana entre los mecs y filadelfia aquí les voy a dar un tic adicional ok pero entre los mecs y los filadelfia mañana filadelfia philip ganan vamos a jugar filadelfia gana pone la serie en particular 2 0 y los ángeles doyen que me hacen frente a padre vamos a jugar los ángeles doyen ganan también poniendo esta serie en particular igualito 2 a 0 ahora el tercer partido donde los mecs juegan de local y los padres vamos a invertirnos ok esté muy pendiente de eso si no comento todos partidos para la próxima poniendo esta serie cada uno de estos equipos 2 a 0 el siguiente partido vamos a los mes y vamos a jugar padres muy pendiente con ese tipo ok pero mañana nos arrepiamos completamente con filadelfia y padres con todos bueno señores bendiciones los espero por el line allá si vamos a darle mucha información tenemos cuatro informaciones vía ip de la nfl que de hecho vamos a darle por aquí abierto una de ellas para que vean lo que traemos para mañana no la nfl la vamos a dejar para el line pero en la nba si les voy a dar una información adicional que la pueden mezclar con estos dos que vamos a jugar mañana filadelfia y doyen con filadelfia y doyen mañana no vamos a ir con un partido que para mí es estelar que es el de finisum que se enfrenta al laker recuerden que el like viene ahorita de perder con minnesota arrancó muy mal laker le sacaron hasta 26 puntos después tiene una remontada feroz pero no le pudo llegar a minnesota llegó a estar por cuatro y después volvió a cambiar y decayó nuevamente yo creo que esto a ellos los inspiró y creo que tal vez vienen con todo van contra finisum vamos mañana laker a ganar otro partido que podemos ligar con estos dos de mlb que le estamos dando por aquí de regalo a todos ustedes bendiciones nos vemos ahora por el line para seguir hablando de la nba de la nfl la fifa sobre todo en la firma que quiero que ustedes participen y me digan que piensan en cada uno de los partidos que va a haber el día jueves y el viernes porque el viernes hay uno adicional creo que el del viernes perú contra creo que es uruguay creo pero hay un partido del viernes bendiciones nos vemos ahora chau pasamos a la sesión de animalito entramos a la sesión de animalito señores hemos tenido problemas con la luz y la transmisión hemos tenido muchos problemas por eso les digo un día más algunas personas que todavía no se me han terminado de vencer en su semana de afiliación por eso no hice el sorteo hoy pero mañana vengo con el sorteo para los ganadores nuevos del plan ok para mañana para ustedes aquí les voy a dejar una tripleta con esta tripleta mañana vamos a cerrar esperemos que con broche de oro la semana ok bendiciones se les quiere mucho estén atentos mañana venimos con el sorteo para arrancar la semana con todo chau